pensé que con alitas se vería mejor así es de que les voy a enseñar les voy a mostrar cómo hacer unas alitas para nuestras hadas ok entonces lo que vamos a usar es alambre de este maleable hay de muchos calibres yo uso este que no es tan grueso ni tan delgado vamos a usar este papel de ángel vamos a usar papel de ángel este traslúcido lo venden para hacer cada vez una película y lo venden para hacer manualidades entonces primero vamos a cortar estos dos pedazos más grandes así una línea grande y luego pienso hacer una lita grande y una lita chiquita aquí ya de la delante tantito para que vayan viendo cómo se hace entonces vamos a hacer otra vez esta chiquita vamos a medir con ésta tenemos aquí que queden más o menos del mismo tamaño como el alambre es maleable no podemos hacer fácilmente la chiquita y ahora vamos a cortar el otro alambre no lo corte no lo corte para hacerlo con ustedes ok entonces cortamos el otro ahí se quedó un poco grande vamos a cortar el otro ahí se quedó un poquito más chiquita así más o menos entonces ya tenemos nuestras dos alitas así más o menos entonces ya tenemos nuestras dos alitas vamos a cortar el otro ahí se quedó un poquito más chiquita Gracias por ver el video 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 Vamos a agarrar Miren Vamos a agarrar un poco Encontro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Le voy a agarrar Le voy a poner Le voy a poner Un poquito Un poquito de brillitos Un poquito de brillitos Ahora Ahora les voy a decir Ahora les voy a decir Que vamos a hacer aquí Que ponemos una de las bolitas Que ponemos una de las bolitas Un poquito de brillitos 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 vamos a hacer lo mismo del otro lado, le hacemos un ganchito nada más para que se atore y luego metemos la bolenga y luego así por acá y luego ok, aquí están mis alitas de mariposita denme sus comentarios y si tienen curiosidad de algo aquí se los enseño aquí se los voy a pegar que tal, que bonita verdad, miren con sus alitas muchas gracias suscríbanse por favor nos vemos en el siguiente video bueno, les quería enseñar cómo quedó mi nueva adita aquí está si tienen una idea para el nombre, mándenme el nombre cómo le puedo poner y veremos cuál es el que más nos gusta ¿por qué no doblas tu manita? ok ahí está miren qué bonita, ¿verdad? sus piecitos con sus zapatos sus alitas miren y estará a la venta en mi tiendita de Etsy muchas gracias 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 por ver el video.